buenos días bicheros y bicheras y bienvenidos a otro vídeo de okidoki reptil house ya sabéis si os gusta lo que veis si os gusta nuestro canal suscribiros porque más de la mitad de las personas que nos veis a diario no estáis suscritos y para nosotros es súper importante y darle a like y compartir con toda vuestra gente dicho de esto hoy vamos a tratar un tema más que interesante vamos a hablar sobre los diferentes tipos de serpientes y la problemática que hay a nivel internacional relacionada con las mordidas de éstas lo primero que creo que debería hacer es contextualizar los poneros en situación y deciros más o menos cuántas serpientes venenosas hay en el mundo para ello primero vamos a ver cuántas especies hay en general en todo el mundo hay aproximadamente unas 3.500 especies de serpientes de las cuales aproximadamente 600 son venenosas y de estas 600 unas 200 son de importancia médica es decir pueden hacer peligrar realmente la vida de un ser humano en caso de una mordida como os decía a nivel internacional supone un gran problema incluso la organización mundial de la salud así lo ha reconocido da aportando datos realmente alarmantes sobre las mordidas de serpientes esto no nos tiene que asustar ni tenemos que pensar ahora mismo en acabar con ellas porque son muy necesarias en los ecosistemas controlando plagas y manteniendo la cadena trófica en equilibrio así que no podemos acabar con ellas además de estas serpientes tan letales conseguimos la medicina para anular los efectos de estos venenos y desarrollar otros medicamentos pero esto lo trataremos más adelante para que os hagáis una idea en todo el mundo cada año suceden aproximadamente unas 5 millones de mordidas a humanos sólo a humanos no estamos teniendo en cuenta perros domésticos y otros animales que también sufren estos accidentes de estos cinco millones aproximados unas 400 mil o 500 mil personas quedarán con secuelas de por vida en caso de que sobrevivan quedarán con deformidades en los dedos en las extremidades o incluso amputaciones pérdida de dedos de extremidades de brazos enteros y del orden de unas 100 120 mil personas fallecen cada año a causa de las mordidas de estas serpientes normalmente estos accidentes suceden en áreas muy rurales muy apartadas de la población donde no gozan de la posibilidad de tener un hospital cercano y si hay un hospital muchas veces ni siquiera hay recursos para tener antídotos dicho esto de qué vamos a hablar en este vídeo los temas que vamos a ver son veneno toxinas tipos de veneno y veneno y medicina lo primero que tenemos que saber es qué es el veneno el veneno básicamente es saliva altamente modificada que está compuesta por proteínas enzimas y otros muchísimos compuestos que hacen que sea increíblemente letal básicamente este veneno tiene dos funciones por una parte una función digestiva actuando desde el mismo momento en que capturan o muerden a la presa y la otra función sería defensiva para protegerse de los posibles predadores que puedan atacar respecto a las toxinas podemos encontrar muchas y muy diversas dentro de todo el abanico de compuestos que conforman el veneno de las serpientes pero nosotros básicamente nos vamos a centrar en tres en que tres en estas que tenemos aquí en las neurotoxinas que podemos encontrar por ejemplo en el veneno de mambas y de cobras cobras no escupidoras sobre todo citotoxinas que podemos encontrar por ejemplo en la víbora sopladora la vitis arietans y cobras escupidoras y otras muchísimas serpientes también y por último hemotoxinas que podemos encontrar en serpientes como la bumsla como inoculan este veneno vamos a hacer un repaso relacionando con un vídeo que voy a dejar aquí sobre los diferentes tipos de dentición así que cómo es el sistema inoculador de veneno de estos animales pues este sistema se compone básicamente de cuatro elementos o cuatro estructuras por una parte encontramos la glándula donde se produce y se almacena el veneno luego podemos encontrar los músculos compresores que son los encargados de exprimir el veneno después de la mordida justo el momento de la mordida y mandarlos a través del tercero de la tercera estructura que serían los conductos son los conductos a través de los cuales viaja el veneno desde la glándula hasta los colmillos donde se inyectará la presa y por último la cuarta estructura son los colmillos dientes modificados a canalados a través del cual el veneno entra en el torrente sanguíneo de la presa como sucede con las toxinas podemos encontrar varios tipos de venenos diferentes pero nosotros nos vamos a centrar básicamente en tres y lo primero que tenemos que decir es que cuando se analiza o se estudia el veneno de una serpiente no se encuentran compuestos únicamente neurotóxicos o hemotóxicos o citotóxicos sino que es una mezcla de todos los diferentes tipos de toxinas en este veneno de esta especie en concreto de la que sea predomina por ejemplo el veneno o los compuestos neurotóxicos por lo tanto se dice que tiene un veneno neurotóxico pero es importante saber que la acción de este veneno puede tener efectos citotóxicos cardiotóxicos hemotóxicos además de neurotóxicos básicamente nosotros nos vamos a centrar en tres en el veneno neurotóxico en el citotóxicos y en el tipo de veneno hemotóxicos lo primero que tenemos que decir es que normalmente se dice y es así que el veneno neurotóxico tiene un efecto una velocidad de actuación mucho más rápido mientras que los venenos citotóxicos y hemotóxicos por contra tienen una velocidad de actuación más lenta esto no significa que sean menos peligrosos ni mucho menos sino que la velocidad de actuación varía en función del tipo de veneno como el lógico y también de la cantidad de veneno y de la propia reacción de la persona hay muchos factores que intervienen en los diferentes grados de envenenamiento empecemos por el veneno neurotóxico este se caracteriza básicamente por atacar sobre todo al sistema nervioso y qué efectos provoca pues provoca desde somnolencia hasta vómitos diarrea somnolencia dificultad para respirar dificultad para tragar y básicamente lo que hace como hemos dicho es atacar al sistema nervioso prácticamente paralizándolo hasta provocar una muerte normalmente muy rápida cuando cuando se da un accidente con este tipo de serpientes el veneno citotóxico afecta la destrucción de las células y básicamente lo que hace es destruir el tejido así que ya podéis imaginar que uno de los principales efectos que provoca es un dolor terrible necrosis mucho dolor y normalmente acaba en amputaciones y malformaciones permanentes el último tipo de veneno que vamos a tratar es el hemotóxico que hace este veneno oa que afecta básicamente afecta a los mecanismos de coagulación de la sangre provocando mucho dolor fallo renal trastornos en la circulación de la sangre como hemos dicho básicamente lo que hace es que la coagula y la hace una masa lo que impide que circule adecuadamente ampollas sangrado por las mucosas y sangrado básicamente por cualquier pequeño corte que tengamos lo cual como ya os digo sobre todo es muy muy doloroso uno de los últimos puntos que hemos dicho que vamos a tratar es el de veneno y medicina y por qué decimos esto pues porque gracias a estos venenos los cuales ya sabemos que pueden ser muy muy perjudiciales están provocando un problema muy fuerte a nivel internacional tienen la posibilidad también de extraer de ellos el propio antídoto y esto mucha gente no lo sabe no sabe cómo se hace y si queréis explicaremos en otro vídeo cómo se obtienen los antídotos para los venenos de las serpientes entonces ya os digo de estos venenos obtenemos desde los antídotos hasta una gran cantidad de medicamentos para tratar enfermedades tan diferentes como apropergía diabetes alzheimer cáncer extraer calmantes superfuertes analgésicos somníferos por ejemplo propiedades anticoagulantes de algunas hemotoxinas se están tratando para trastornos sanguíneos ataques cardíacos y trastornos en el torrente sanguíneo y muchas enfermedades más que a día de hoy no estarían tan controladas si no fuera gracias a algunos de los elementos que hemos encontrado en los venenos de estos animales una vez explicado todo lo anterior me gustaría acabar con dos conclusiones bueno tres la primera es que hemos visto diferentes tipos de veneno aquí podríamos haber entrado mucho más y haberlo desarrollado de una manera muchísimo más amplia pero no era eso lo que pretendía dos que era una de las cosas que pretendía haceros conscientes de una problemática que existe a nivel internacional y que incluso la organización mundial de la salud ha reconocido os he dado unos datos estos datos son reales los podéis comprobar vosotros mismos y son cifras verdaderamente escalofriantes por lo tanto si alguna vez tenéis la posibilidad de ayudar sea de la manera que sea hacerlo y tres que en el propio veneno encontramos la cura en dentro del veneno está la solución para los efectos que provoca y para neutralizar la acción de éste y por otra parte además también nos sirve para extraer como ya hemos dicho una gran cantidad de compuestos que utilizamos en diferentes medicamentos que utilizan muchísimas personas en todas en todas partes del mundo y que hacen que su vida sea mucho más fácil y cómoda ya sólo me queda que daros las gracias por haber aguantado hasta aquí en este vídeo lo podíamos haber desarrollado mucho más y haber utilizado otra jerga mucho más científica más específica y haber matizado muchísimo más pero no era lo que quería lo que quería era hablaros un poquito sobre los tipos de veneno y tener las conclusiones o llegar a las conclusiones que hemos visto al final que existe una problemática a nivel internacional pero que gracias a estos venenos encontramos la solución ya no sólo a este veneno sino a otros muchísimos problemas de salud al que muchas personas se están enfrentando día a día y así que no quiero que olvidéis esto ya sólo queda una cosa ya sabéis lo que es no suscribiros por favor darle a la campanita para que os llegue la notificación cada vez que subamos un vídeo y sobre todo compartir con vuestros amigos si pensáis que esta información tiene aunque sea un poquito de valor y puede informar y entretener a alguien así que muchísimas gracias bicheros y bichera y está muy atento porque en el próximo vídeo en el siguiente vamos a enseñar unos animales un poquito diferentes que es seguro que os van a encantar muchísimas gracias y nos vemos en la próxima hasta luego nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.